Primera sesión. Perspectiva de género. Miradas críticas. ¿Cómo surge la idea de la perspectiva de género? ¿Cómo va perdiendo incluso fuerza el llamarse o autodenominarse feminista? Y me parece que tendríamos que también ubicarlo como parte de la cooptación que hizo el propio sistema capitalista del conjunto de ideas radicales del feminismo. Es una categoría que es debatida en términos de si ha permitido seguir discutiendo lo que el género como dispositivo de opresión ha generado a las mujeres, invisibilizando ciertas condiciones materiales. Lo grave que es que ahora se utilice perspectiva de género olvidando que es la hija del feminismo. O sea, que no habríamos llegado al uso de la categoría sin el feminismo. Y que haya personas que incluso usen... Yo tengo perspectiva de género, pero no soy feminista. Y yo creo que es a partir de la configuración del concepto de género, entendido como un concepto que te permite historizar la opresión de las mujeres, que se puede llegar a distintas vertientes de los feminismos. Me parece que sería necesario distinguirlo de lo que es la instrumentalización del concepto de género durante el neoliberalismo. Me parece muy adecuado comenzar con la crítica al concepto de género, porque allí donde comienza el género a tomar una posición política a partir de los años 90, el feminismo empieza, de cierta forma, a perder cierta arista mucho más, digamos, de vanguardia revolucionaria. Cuando esto es lo que hizo, digamos, el pensamiento conservador, el pensamiento neoliberal, para desechar nuestras herramientas críticas. Las mujeres no nada más se enfrentan a discriminaciones y a desigualdades por cuestión de género, ¿no? Sino que estas están cruzadas por cuestiones de clases, etcétera, y luchar también por el agua, luchar por la tierra, luchar por todo eso también es una parte de la lucha feminista, ¿no? ¿Por qué hay diferentes sistemas de opresión? Y quizás el género se está quedando justamente en esta mirada institucional de los mismos derechos que los hombres. Sí, pero ¿cuáles hombres y cuáles mujeres? Porque además de esta instrumentalización también la estamos viviendo hoy día con el feminismo, ¿no? Que me parece que es un poco la intención también de este espacio de reflexión de, bueno, ¿qué usos? ¿Y quiénes están utilizando a los feminismos, no? ¿Y de qué maneras? El pasado mes de mayo de este año 2021 se lanzó el proyecto Seminario Interinstitucional Feminismos a la Izquierda, convocado por la Coordinación Académica del Instituto Nacional de Formación Política. En este espacio convergen mujeres militantes y simpatizantes, provenientes no solo de la capital, sino también de los estados de la república, articuladas en torno al instituto. ¿Quién se concibe feminista y quién no en México, no? O sea, ¿cómo se construyó la historia del feminismo en México? O sea, ¿cómo se relató esa historia? Y cómo a todas las mujeres que estaban luchando por sus derechos del movimiento urbano popular, etcétera, se les excluía de esa visión, ¿no? De ser feministas, ¿no? ¿Quiénes son las sujetas del feminismo? ¿Y hacia dónde se dirige ese feminismo? Que las luchas tienen que estar atravesadas por estas perspectivas interseccionales. Cuando las mujeres blancas rompan el techo de cristal, pues, ¿quiénes van a barrer los vidrios rotos? Nos reunimos para discutir, en este primer ciclo del seminario, la relación entre feminismo y neoliberalismo, para reflexionar colectivamente y construir herramientas que nos permitan mapear y analizar las expresiones de los feminismos neoliberales, de mercado y empresariales, en la coyuntura actual que vive nuestro país. En cómo el papel de los medios de comunicación distorsionan y vienen a lacerar realmente la lucha feminista, que en ocasiones pesa más de lo que en algún momento podemos tener aquí en textos fabulosos y que nos nutren mucho, pero que desgraciadamente cuando enciendes el televisor ves noticieros que lo único que hacen es desinformar la lucha de las mujeres y lo que realmente implica el movimiento. Porque la lucha de las mujeres se ha posicionado como un campo de disputa política, en el que están participando ya los grupos de interés, las industrias mediáticas y las derechas, que intentan instrumentalizar la lucha de las mujeres, vaciándola de su contenido político y de su sentido crítico. Por más que sean políticas que sí tienen como fin la igualdad entre los hombres y las mujeres, pues son igualdades dentro de un estándar neoliberal. Han intentado impulsar feminismos empresariales, cargados y disparados como arma política, en contra de aquellas y de aquellos que intentan trastocar el orden neoliberal, que ha sido un enemigo histórico de las mujeres. Son años, hemos vivido años de un deterioro social tan grande que se ha ensañado con las mujeres. La violencia ha ido creciendo y es múltiple y de esto ha provocado, no ahora estos dos últimos años con López Obrador, sino ya tiene varios años, un movimiento en donde, decía yo, particularmente las jóvenes han decidido que hay que poner un basta. Estas son las reflexiones que guían nuestro espacio, con la esperanza de levantar una bandera que articule a los feminismos antinoliberales como una herramienta necesaria para la transformación. Desde donde estamos, desde esa cuarta transformación, cómo podemos discutir, pensar ese movimiento, pensar las condiciones y levantar una propuesta. Bienvenidas, compañeras. Y levantemos la bandera del feminismo antinoliberal. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.